Lo siento chicos, perdón. I don't know what happened with Sam, honestly. Ok, let's go back in. Regarding the lecture, guys, regresamos a la lectura que estábamos haciendo, ¿sí? Entonces, en esa parte de la lectura nos estaban comentando de que ellos tenían bastantes problemas relacionados a todo el mundo de la animación. Entonces, ellos decidieron cambiar un poquito lo que estaban haciendo y crearon otro tipo de empresa. So, sigamos. Vamos con hasta Cartoons. I'm Bethsaida. With Roy as business manager, Disney resumed the Addy series, persuadiendo Edward to join him in asist with the drawing of of the cartoons. Thank you, Lupita. Let's go with you. Dani, dime. Te hicieron la pregunta. ¿Qué significa Iwerks? Iwerks. Iwerks es el nombre, como de la company. Thank you. Welcome. Ok, let's go with Lupita. They invented until Enterprise. Lupita, let's go, please. They invented a challenge called Oswald. They're lucky in having a contract for distribution of the beer at... No sé cómo se dice. Tienen llevar tarea de números, chicos. Se voy a olvidar. Es en 41 lados de a small interface. Ok, 1,500. Ok, bien. Thank you. Let's go with... Brenda. Brenda, let's go with you. In 1927, just before the transition to Sun in Smotion Pictures, Disney and Iwerks, Iwerks Experiments with a new character, a cheerful, energetic, and Michelle, Mouse College Mickey. Thank you. So, here, guys, we are talking to you about the creation of Mickey Mouse. Ok, acá les están diciendo de que ellos tenían, imagínense, un film de 1,500 dólares. O sea, hoy ya es nada, pues, para todo lo que viene a ser hoy en día, right? So, they started with that, and they launched their enterprise. In 1927, later that, they create Mickey Mouse. Y acá lo describen como un personaje que era muy amistoso, amoroso, energético, y era un ratón. Ok? Y luego no para hablar de cómo introdujeron a Mickey Mouse en sus shorts o en sus cortes. So, let's go with... Let me see. Celia. They have Fly Night 2 shorts. Call Play Crazy and Diopin couch. That's where to introduce Mickey Mouse when they have single emotion pictures with the popular single. I'll also brought the molleting of song to the movies. Thank you. And let's finish with... Ok, de los que no tienen cámara, la verdad, no sé quiénes pueden participar. Sorry, guys. No me han dicho. Hold on. Ok. Hazel, let's finish with you, please. Fully recording the possible, positive possibilities for sound in anime cartoon field. Disney quickly produced a third Mickey Mouse cartoon, equiped with voice and music. And he led Stambot Willie and cast aside the other two soundless cartoon fields. When it appeared in 1928, Stambot Willie was a sensation. Thank you. Ok, guys. So, later when they created Mickey Mouse, they had to introduce him. Introducing him viene a ser como presentarlo, darlo a conocer. Entonces, ellos iban a crear dos cortos en los cuales iban a introducir a Mickey Mouse al mercado. Ellos iban a presentarlo como su ícono o como su personaje. So, Jazz Singer is an emotion picture with popular singer Al Johnson. Entonces, ellos trajeron el sonido a las películas, ok. Reconocieron todas las posibilidades del sonido en lo que vienen a ser los cartoons animados o en los films que son animados. Y rápidamente, Walt Disney identificó esto como una ventaja de negocio y creó el tercer cartoon o el tercer corto relacionado a Mickey Mouse. Solo que ese ya traía lo que era sonido. Y eso sucedió hasta 1928 con Stambot Willie, which was a sensation, ok. Luego, les hablo un poquito sobre los parques y de cómo creó y cómo superó la gran depresión. Ok, here you can see some pictures because we don't have any much time. Entonces, acá tenemos los cortos que creó. Ustedes después van a leer sobre esto. Y después de creer a Mickey Mouse, él creó lo que vieron a hacer el Pato Donald, él creó a Goofy. Y luego, acá nos habla de Minnie Mouse, which is his girlfriend. The growing popularity of Mickey and Mouse and his girlfriend Minnie, however, are tested to the public estate's fantasy. Ok, entonces acá nos habla de que también cuando crearon a Minnie Mouse, ellos le dieron una voz a Mickey hasta 1947. So, a Mickey Mouse pasó 20 years without butts, ok. Luego nos habla del Pato Donald, de Goofy y de cómo superaron la gran depresión. Luego nos habla de su primer cartoon, que fue Blancanieves. Snow White, ¿quién ya ha visto Blancanieves? Yes, raise your hand. Good. Y luego creó Dumbo, que fueron sus dos principales cartoons. Luego lo llevó a la televisión, donde creó la Cinderella. ¿Quién ya ha visto Cenicienta? Good. Y luego, una de las más famosas que tuvo fue la creación de Mary Poppins. ¿Quién ya ha visto Mary Poppins? La viejita. I haven't. Yo nunca la he visto. So, esa fue una de las más famosas. Igual creo que él produjo La novicia rebelde. Creo que esa es un poquito más conocida, right. Y luego, de tener éxito, con sus films, él vino y creó Disneyland. So, hagamos una lectura rapidita de Disneyland. Dani, help me read in here. In the early 1950s, Disney had in its state plans for a huge amusement park to be built near Los Angeles. When Disneyland opened in 1955, much of Disney's disposition towards nostalgic sentiments and fantasy was evident in its design and constructions. Thank you. Thank you. And let's finish with Brenda. It soon become a make-up for tourists from around the world. A second Disney park was Disney World near Orlando, Florida, which was under construction at times. of this, of his date, opening in 19... Thank you. Okay. So, acá nos está creando de cuando hicieron, nos está hablando, perdón, de cuando crearon el park en sí de Disneyland, right. Y no cuenta de que fue desde 1950 cuando él quiso crear un park que fuera, pues, para crear fantasy. Sí, entonces, por eso le llaman Fantasyland, porque él creía que fuera un mundo de fantasía. So, he created Disneyland first, en el año de 1955, y luego empezó a crear su segundo parque cuando fallece. Y ya se abrió hasta 1971, okay. So, this is a little bit about Walt Disney and the story. Okay. ¿Qué van a hacer de tarea? El párrafo, obviamente, como es una biography, está todo escrito en pasado, right? Entonces, quiero que identifiquen en ese párrafo todos los verbos en pasado que encuentran. Y van a ser... ¿Sí? ¿De todo el párrafo? De todo el párrafo. Okay. So, van a identificar todos los verbos en pasado. Y van a crear la tablita como la que les mandé. Pasado y presente del verbo. ¿Ok? Eso me lo van a mandar el privado, chicos, y es de todos los verbos que hayan en el párrafo en pasado. ¿Se comprenden? So, crean su tablita, pasado y presente, y me mandan la foto de la tablita. ¿Estamos claros? All right. ¿No se les... ¿Sí? Puede mandar el link al grupo de WhatsApp. Ah, no sé si alguien lo puede mandar, chicos, porque a mí no me está cargando WhatsApp. Si no, ya se lo pueden mandar más tarde, ¿ok? Yo lo busco. Okay, chicos. Y recuerden que para mañana tienen que estudiar bastante. Sí, estudian. Porque mañana es el examen. Any other question? No? ¿Estamos bien? Okay, guys. Los dejo porque ya tengo que ir con el otro grupo. Mañana la clase la voy a comenzar cinco minutos antes, por lo que perdí ahora. ¿Ok? So, guys, hope you have a very nice evening. Take care and see you tomorrow. Bye-bye. Cuídense. Bye-bye. Lo sabio.